Muy buenas y bienvenidos a canal Cristian11165 Como veis en pantalla estamos en el Super Mario Maker de la Nintendo Wii U Y vamos a jugar a otro episodio más de, al segundo de niveles mundiales Así que vamos a darle caña Y, vale, destacados Me gusta el primero, vamos a ver el primero, va Que me gusta Tiene buena pinta, no sé si me dejará jugar Vale, vale, si Lo decía, no sé si me deja jugar porque creo que ese Esa plataforma de juego No lo tengo desbloqueado, pero bueno ¡Hostia! Vale, vale, vale Vale, tranquilos Me he equivocado ¡Hostia, no, no! ¡No! Vale, hostia, que difícil Hostia, que difícil A ver, a ver, a ver A ver No, me he vuelto a caer, vale, vale Es que Es complicado este, eh Vamos con el segundo Con el de antes Vale, nos ponemos en este Vale, vale, tranquilos A ver A ver qué pasa aquí ¡Ay! Espera, espera, espera ¡Eh! ¡No! ¡Oh, qué flojo ha saltado! ¡Qué flojo ha saltado! No sé si hará que ir por aquí, eh Otra vez, va Vamos a probar por aquí arriba Venga A ver, a ver dónde me lleva ¡Uf! Al mismo sitio ¡No! ¡Me cago en! Vale, otra vez Otra vez Madre mía, qué complicado está este, eh Imagino que solo voy a hacer este y ya está Ya verás Venga, subimos encima de este Y nos metemos aquí ¡No! He tenido que saltar justo tarde ¡Qué mala suerte! Venga, y otra vez Si la cuestión es llegar tarde ¡Venga! Vale, le pongo un saltito aquí Vamos a ver ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga! Y otra Madre mía, qué difícil está este Puñetero El nivel Pero puñetero, eh Vamos a ir con este ¡Venga! Vale, este es mejor Este me lleva al sitio Vale, vamos a hacer el salto ¡Me he pasado, tío! ¡Me he pasado! ¡Joder! Pero yo creo que de aquí a allí No llego, eh Vamos a intentarlo a veces Pero en cuanto veamos que no podamos Vamos a A cambiarlo Porque vamos, no puede ser Ahora vamos allá, venga No, pero ¿qué es esa mierda de salto, tío? No entiendo Venga, lo intentamos otra vez Porque es que la verdad No veo yo Que eso se llegue a algún sitio, eh No sé si me entendéis Yo creo que es imposible Llegar ¿Vale? Igual que aquí llega Mira, ¿ves? Es imposible llegar Así que Vamos a A salir de este Pero ya Porque No me ha gustado nada Se complica mucho porque no sabes llegar Así que salimos Vamos a otro Vamos a ver Vamos a ver Que hace Dos Parece corto Venga Parece corto Vamos a ver Otro japonés Aquí son todos japonés Y lo que inventan, eh Vale Madre mía Madre mía ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible pasar esto ¿Qué coño pasa aquí? Dale Otra vez Joder Deja de pasar Eso es Ahí estamos Lo he conseguido Lo he conseguido Bueno, no lo he conseguido No Pero estoy aquí Ahora Vamos Madre mía Espera Ahora no llega a A donde hay que ir A la puerta Pero si lo he conseguido Lo he conseguido Venga, va Nivel superado Ahí está Nivel superado Menos mal Madre mía Qué cabrón El que haya hecho esto O sea Qué cabrón De hecho se lo voy a poner Se lo voy a poner en español Voy a poner Teas Lucido Colega Arreglado Vamos a poner cara de De asombro Enviar Me apetecía enviarlo Venga Vale Vamos a seguir Se está enviando El comentario Vamos Te has lucido Colega Ahí está Y me pone una estrella Yo no se la he puesto Pero bueno Que se lo va a hacer Venga Otro más Vale Vamos a ver este Me gusta Sí Vamos a hacer el siguiente Venga Vamos a darle caña a este A ver qué tal A ver si va bien Destru Madre mía Ahí veremos Bueno Vamos allá No, por lo menos ¿Qué pasa? Ah, que soy Bueno, bueno Esto es muy complicado Ah, vale Hay que ir así Perfecto Perfecto Y por aquí No es verdad Que es grande Que es grande Que lo hace Aposta Ay, que buena Ay, que buena Ay, que buena He podido pasar Me he vuelto a caer No me jodas Pues nada Otra vez a empezar No Joder Ahora soy La caja Joder Ya no paso Que no soy el tenis Joder Ya está Ya no paso Vale, a correr A correr A correr No No me han dejado Vale, sí Sí, hombre Llego Vale, vale, vale Vale No, no Otra vez Me salen las típicas risas Cabronas No Ay, me caigo Otra vez Que buena No Me he vuelto a caer Qué complicado Está esto Vale, vale Vale Vale, subimos Qué grande No No Si lo tenía ya Lo tenía ya Pues yo creo que Lo vamos a Vamos a pasar de De Nivel Vale Vale Vale, vale A ver Para dónde voy Vale, a ver Esta puede ser buena Igual he subido He subido aquí Pero me dejan Porque me tiran Hacia abajo A ver si puedo Volver a subir Venga Vale Seguimos por aquí No me van a dejar No No hay Como pasar Entonces Vuelvo otra vez Para abajo Así que Lo voy a dejar aquí Vamos a pasar a otro nivel Porque es que Este se hace Muy pesado Muy largo Es una putada La verdad Vale Vamos a este Que estaba viéndolo yo Que tenía buena pinta Vamos a ver Luigi's Quest Vamos tío Que bien Será con Luigi A ver Vamos a ver Si Es con Luigi Ole Ese Luigi Este si Me cago Ya me he quitado Luigi Hola Venga Pues nada Otra vez Vamos rápido A ver Para vosotros A ver Luigi Ven para acá Bien Bien Luigi Vale la bomba Madre mía Todos los que vienen Por abajo Si hombre Nada me interesa esto Es un Pou A ver A ver A ver Ven aquí Tortuguita Y ahí va Vale quiero verlo Quiero verlo Vale 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 Monedas Para abajo Perfecto Venga Venga Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Ella la meta? Ay no Vale Luigi ¿Y qué hago ahora? No Qué cabrones Qué cabrones Que sólo hay un hueco ahí Que no me haya dado cuenta Nada Otra vez Esperamos Bien Sí señor Sí señor Sí señor Nos esperamos Y saltamos Ya Y ya Vale Vamos detrás Un Pou Perfecto Bien Y para adentro Vámonos Vale A ver Aquí era Hay que coger aquí A nadie Porque aquí ya está Esto Hay que pegar un salto Aquí Perfecto Aquí caen Cosas Qué buena Eh que vuelve Aquí sale algo Ah Joder Perra Vale vamos a ver No Pero que es ese mini salto Que has hecho Mario Me cago en todo Venga seguimos Vamos a por encima Rápido ya Para no perder tiempo Rápido Hemos puesto las monedas Para adentro Vale Perfecto Me imagino que salta la copyright Con toda esta música Que está sonando Pero bueno No pasa nada Aunque vosotros no lo oigáis Youtube es muy cabrón Y lo oye todo Vale Le damos aquí Vale Vamos a pegar el salto Padre Vale Y va adentro Esto caerá Como siempre ¿Qué dices? Ah vale Pensaba que se rompía todo Vale arreglado Vale Seguimos Esto es un barco pirata O yo que sé que es esto Volvemos con Luigi Subimos Y a ver si llegamos al final Soy el mismo Perfecto Aquí hay algo Aquí hay algo No me jodas Vale Aquí está este pesado Uy Vale Pasamos Aquí hay algo también Ah Ay Que mala suerte tengo Lo vamos a volver a intentar Lo que me jode Es que ese es el principio Es lo que jode esto Que desde el principio Venga otra vez Rapidito Vámonos Que yo tengo esto Más o menos hecho Vale 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 Cogemos todas las monedas Estas Y para adentro Venga Para adentro Vale Vale Rápidamente por aquí Subas por aquí Por aquí Por aquí Uff No me pasa nada Porque no me da nada Aquí si hace ahora Si hace spam Vuelve Subes para arriba Quiere hacer un salto aquí Y la lío Y la lío Porque no le da el botón Antes de tiempo O al revés O más tarde Vale Antes de que Como va a correr el tiempo No pasa nada Voy a ver un momento Cuántos minutos Llevo de vídeo Llevo 15 No me lo puedo ni creer Pues nada Va Venga Último intento Último intento Vamos allá Último intento Venga No quiero monedas Para adentro Vamos a intentarlo Hacerlo A la primera Vale Vamos No Pues nada Lo vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí El episodio De este Niveles mundiales Que lo quería hacer cortito No lo quería hacer tan largo Y al final Se me ha Se me ha quedado Pues mira 15, 16 minutos Yo lo que quería hacer era Solo 10 minutos Y me ha pasado Pero bueno Vamos a intentarlo Venga otra vez La última Ahora si Ahora si que es la última Venga Bajamos Por el tubo Vamos por aquí Vamos por aquí Si es que la mierda Es Es El salto este Que viene ahora Con los Con los bichos estos No ¿Ves? Ya está Toma Por culo ya Así que nada Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Como siempre Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!